Hola, ¿qué tal? Los saluda Guadalupe Díaz, asesor de soporte técnico. En esta ocasión vamos a ver un tutorial de cómo agregar clasificaciones en Compact y Comercial Premium. Nos vamos a ir al sistema. Como recomendación, previo a cualquier configuración, puede ser realizar un respaldo de su empresa. Una vez que ingresen nuevamente a la empresa, nos iremos a configuración. Clasificaciones y aquí podemos ver los diferentes catálogos a los que nosotros podemos agregar clasificaciones. Por ejemplo, productos, clientes, proveedores, almacenes, agentes, proyectos y contactos. Dependiendo del catálogo que elijamos, va a ser el número de clasificaciones que nosotros vamos a poder dar de alta. Por ejemplo, en productos, nos vamos a permitir 6. Creo que de productos, almacenes, agentes, nos va a permitir agregar 6 clasificaciones. Y para proyectos y contactos, pues solamente uno. Vamos a agregar, por ejemplo, a los productos. Yo aquí, pues ya agregué algunas clasificaciones. Vamos a agregarle a clientes, por ejemplo. Voy a poner aquí el nombre de la clasificación. Le voy a poner tipo. Cliente. Y posteriormente se viene a la abreviatura. Minorista. Mayorista. Voy a agregar solo esos dos. Una vez que ya agregué los elementos de la clasificación, pues nada más nos iremos al botón cerrar. Si necesito dar de alta una nueva clasificación, pues desgloso la lista. Me voy al 2. Y aquí agrego la segunda clasificación. Como nada más necesito agregar una, pues para cuestiones de ejemplo, pues nada más lo voy a dejar así y le voy a dar cerrar. Posterior a eso nos iremos al catálogo al que le dimos de alta, pues la clasificación. Sería clientes. Voy a usar este cliente de ejemplo. Y en este apartado, pues nos permite, pues, ver la clasificación que dimos de alta. Nos situamos aquí, F3. Le voy a poner que este cliente. Pues es un cliente mayorista. Si yo te hubiera dado de alta, pues más clasificaciones, en este apartado me lo mostraría. Nada más tengo que darle a guardar y ahí le estoy indicando al sistema, pues que el cliente tiene una clasificación. Para qué nos va a servir las clasificaciones, pues nos van a ayudar a agregar por categorías, pues la información. Y de esta forma ahí puedes llevar un mejor control de la administración de nuestra empresa. Por este tutorial sería todo. No sin antes invitarlos a que dejen sus comentarios, nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web www.integraconsorcio.com.mx Gracias.